Hola, soy Rosario Romay, analista de social media en Hotmart y hoy te voy a acompañar en este Hotmart Tips. Hoy te traigo 9 consejos para reciclar, reutilizar y republicar contenidos digitales. Así que si quieres aprender cómo aprovechar más el contenido que estás creando, quédate hasta el final de este video y suscríbete a nuestro canal porque siempre tenemos nuevos consejos. Si pasas mucho tiempo planificando, creando, corrigiendo y publicando contenidos que a veces se pierde sin que logres alcanzar tus objetivos, llegó la hora de darte un respiro y sacarle provecho al contenido que ya has creado. A veces basta con actualizarlo, darle otro enfoque o agregar alguna información adicional para publicarlo nuevamente. Hacer esto con contenidos que sabes que tienen un gran impacto en tu público es la mejor forma de generar engagement y curiosidad también en nuevos usuarios. Ahora te vamos a dar nuevos consejos para ayudarte en esta tarea. El primer consejo es que actualices contenidos atemporales o que nunca pasan de moda. Puedes editar este tipo de contenido y agregar la información más relevante. También es importante que analices si es necesario suprimir información desactualizada o irrelevante. Te recomiendo que lo republiques avisando que es una actualización y no un post nuevo. Nuestro tip número 2 es que republiques tus mejores contenidos en otros canales. Si tienes algún contenido de tu blog que tiene muchas visitas o una publicación en tus redes sociales con mucho engagement, puedes publicarlos en otros canales, ya que es muy probable que tu público los encuentre muy interesantes. En este caso, no es necesario decir que es una actualización por tratarse de formatos diferentes. Sin embargo, es importante retocar el contenido para volver a publicarlo optimizado para cada canal. El tercer tip es que uses guías. Así, ayudarás a las personas a encontrar todo lo que necesitan saber sobre cualquier contenido en un solo lugar. Realizar este tipo de resumen es fácil y no toma mucho tiempo, así que aprovecha para reciclar contenidos relacionados. Para ello, puedes comenzar reuniendo todos los materiales referentes a un tema específico que sea relevante para tu audiencia. Luego, puedes juntarlos, asignarlas una estructura y agregar informaciones pertinentes, creando un contenido más profundo. Cuando lo publiques, puedes usar técnicas de SEO para posicionarlo de forma correcta en Google. Como cuarta recomendación, puedes publicar nuevos ebooks con contenido ya creado. Al igual que en el consejo anterior, si tienes muchos textos que tratan sobre determinado tema, podrías reunirlos y publicarlos en un ebook. Pero no olvides que los ebooks tienen diferencias en relación a las guías y cuentan con una estructura más compleja. También necesitas un buen diseñador para diagramarlo y hacerlo más atractivo. Este material es una excelente opción para reutilizar contenidos anteriores. El consejo número 5 es que grabes podcast. Muchas personas prefieren escuchar contenidos, pues les da cierta flexibilidad a la hora de consumirlos. Y también libertad para hacer otras tareas al mismo tiempo, como ejercitarse o cocinar. Así que no despedices tus contenidos y graba un podcast con ellos. Pero ten cuidado porque la adaptación que hagas tiene que ser relevante y apreciable en formato auditivo. Consejo número 6. Publica infografías. Las infografías son formatos visuales en los que puedes explicar un tema de forma resumida utilizando imágenes, textos y animaciones. Puedes utilizarlos en tus contenidos o como forma de atraer a las personas hacia tu blog. El séptimo consejo es que transformes tus contenidos escritos en videos. Si ya tienes un canal en YouTube y publicas regularmente, este consejo te será de mucha utilidad. Ya que puedes transformar el contenido escrito en videos para que las personas puedan acceder a él de una forma más distinta. De hecho, esta es una manera de complementar la información entre diferentes canales que te ayudarán a integrar tu estrategia de contenidos. También puedes hacer lo contrario y transformar tus contenidos de video en información escrita para tu blog o tus redes sociales. Si haces transmisiones en vivo con frecuencia, puedes sacar provecho de toda la información que tienes y crear contenidos antes de la emisión para estimular la participación de tu público. Para ello, puedes publicar videos más cortos, fotos y piezas gráficas con datos relevantes. Durante el evento, puedes publicar información adaptada a cada plataforma sobre lo que está sucediendo en la transmisión en vivo. Y después, puedes crear contenidos refiriéndote a la experiencia vivida, el intercambio de opiniones con otras personas o simplemente dar un feedback sobre tu evento. Ya estamos casi acabando nuestra lista de consejos para reaprovechar los contenidos que ya creaste. Por eso, me gustaría pedirte que dejes tu like en nuestro video para que les llegue a más personas. También puedes visitar nuestros perfiles en Instagram, que te los dejo aquí en la descripción, para aprender más sobre marketing de contenidos. Ahora, el noveno y último consejo es que dividas el contenido de tus videos. Si tienes un video muy largo que está teniendo buenos resultados, una buena idea es dividir tu contenido. Puedes hacerlo de muchas formas y te mostraré dos de ellas. La primera es repartir el contenido en varias plataformas al mismo tiempo. Y la segunda, crear episodios aquí mismo en YouTube. Ten por seguro que tu audiencia te lo va a agradecer, ya que encontrará la información que necesita de manera más fácil y rápida. Como ves, reciclar el contenido digital en diferentes canales puede ser muy simple. Solo tienes que poner en práctica estos 9 consejos y dejar volar tu imaginación. Seguro que tendrás muy buenos resultados y sobre todo ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado nuestro tips y que le saques mucho provecho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!